He estado jugando a las tesselaciones de Penrose. ¿Y te ha gustado el juego? Sí. ¿Y en qué consiste? Pues es un juego matemático que hay que unir unas piezas y a ver si te sale. Unas piezas se llaman cometas o también se pueden llamar diamantes. Y otras piezas también se llaman flechas. Adiós.